Si sabías que las notas de una escala no necesariamente les tenemos que decir do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si estamos tocando la escala de do, por ejemplo. También podemos usar números, podemos numerarlas del 1 al 7, y esos números se asignan de acuerdo al grado de la escala. También cada uno de los grados de la escala tiene una función, y eso es lo que vamos a ver ahorita en el video. Antes de empezarlo, dale like y suscríbete al canal. Entonces cada una de las notas tiene su nombre propio, pero también le podemos asignar un número, y ese número corresponde al lugar de la posición en la que va en la escala. Entonces si usamos la escala de do, pues do vendría siendo la primera nota, y se le pondría el número 1. Luego re sería la segunda, mi la tercera, fa la cuarta, sol la quinta, la la sexta, y si es la séptima. La octava sería do otra vez, pero no se escribe como octava, se escribe como un número 1, porque pues ya es repetir la nota. Y eso nos sirve para cuando estamos hablando de escalas, si yo te digo, por ejemplo, toca la quinta nota de la escala, pues ya sabes que sol es la quinta nota de la escala de do. Si te vas a la escala de sol, pues re es la quinta nota de la escala, y entonces tendrías que tocar re. O ya hablando en teoría, si por ejemplo yo te digo que la séptima es bemol, pues ya sabes que por ejemplo en do, la séptima es si, y lo que quiero es que la hagas bemol, o sea bajarla a un semitono, y ahí sería si bemol. Ya teniendo en cuenta lo de los números, también cada uno de esos números tiene una función dentro de la escala, y para eso los vamos a revisar con esta escala de do. Que la primera nota de la escala de do viene siendo la tónica, así es como se le dice también. Y eso lo que significa es que es la nota base, la nota casa, o sea hay muchos sinónimos para describirlos. Eso significa que esa es la tonalidad que estás tomando dentro de la escala. Después de la tónica sigue la supertónica, que no significa que sea mejor, o que suene más grande, o que sea más fuerte, ni nada. Lo que significa es que está un tono arriba de la tónica. Después de la supertónica sigue la tercera nota, que esa es la nota mediante. Que esta es una nota muy importante porque es la que define si una escala es menor o es mayor, también si un acorde es menor o es mayor. Y el nombre mediante lo que significa es que está entre la tónica y entre el dominante, que el dominante viene siendo la quinta. Después del mediante sigue el cuarto grado, que ese se llama subdominante. Y se llama subdominante porque está un tono completo abajo del dominante. Después del subdominante sigue el dominante, que es el quinto grado de una escala. Dentro de la escala vamos a decir que la nota dominante es la segunda nota más importante de la escala. Y vamos a revisar el porqué un poquito más adelante. Después del dominante sigue el sexto grado, que el sexto grado se llama submediante. Y se llama submediante porque está a tres grados de separación de la tónica. Y esos grados están hacia abajo. Si agarramos la primera nota de la escala y nos vamos al séptimo grado, ahí tenemos dos espacios. Luego el sexto grado y ahí está el otro espacio, y ahí son tres. No lo mencioné cuando estábamos viendo el mediante, pero tiene la misma característica. El mediante son tres espacios desde la tónica, pero hacia arriba. Vamos viéndolo. Está la tónica, está la super tónica y está el mediante. Ahí están los tres espacios. Y el último grado es el séptimo grado, que se llama también sensible. En inglés usan otro nombre, que es leading tone, que si lo traduzco vendría siendo como el tono guía. Y me gusta más cómo suena así, porque nos dice una función muy importante que hace. Nos guía siempre a la tónica. Si nosotros tocamos ese séptimo grado, siempre vamos a sentir como que después tenemos que tocar la tónica un semitono hacia arriba. Y pues esos son los grados y la función de cada uno de los grados de la escala mayor. En la escala menor tenemos los mismos grados, solo que hay un cambio. Para eso te pongo aquí la escala menor. Si te fijas, casi todos son los mismos grados, solo hay uno que cambia, que es el séptimo grado. Aquí ya no es el grado sensible. La nota del séptimo grado se llama la subtónica. Y eso es porque está un tono completo hacia abajo de la tónica. Y pues ya tenemos todos los grados y la función de la nota de la escala mayor y de la escala menor. Pero ¿para qué me sirve saber eso? Cada una de las funciones se relaciona de una forma única con la tónica. Y se relacionan por medio de un concepto que se llama tendencia y dirección. Lo que eso significa es que cuando tú vayas a tocar alguna nota de algún grado con cierta función, esa función lo que va a hacer es que tenga una tendencia a irse a la tónica. Y esa tendencia tiene una dirección, que puede ser hacia arriba de la tónica o hacia abajo de la tónica. Y antes de que empecemos a ver ese concepto, quiero dejar claro que la teoría musical no son reglas estrictas. El chiste de que tú sepas teoría musical es para que sepas cómo funciona la música y en qué momento puedes romper las reglas y cómo romperlas. De eso se trata y así es como hacemos sonidos únicos. Entonces también por eso se llaman tendencias, porque tienden a irse a la tónica. Te están pidiendo esas notas que después de ellas toques la tónica de cierta forma. Pero todo depende del contexto, todo depende del sonido que tú quieras dar y pues a romper reglas. Entonces vamos viendo estas tendencias y la dirección. Para eso voy a usar una guitarra. Ya aquí con la guitarra te voy a poner la escala mayor en dos octavas para que revisemos las tendencias y la dirección. Voy a poner en un círculo rojo todas las notas tónicas, que en este caso pues es la escala de Do. Y entonces voy a circular con rojo todos los dos. Y cuando algo esté dentro de un círculo azul, significa que esa es la función que estamos revisando. Puede ser súper tónico, puede ser el segundo grado, puede ser el quinto grado, puede ser dominante. Y pues con flechas voy a señalar la dirección en la que tiende a irse la nota. Entonces empezamos con la súper tónica. Que la súper tónica es la tendencia que tiene, o sea lo que te está pidiendo, es caer hacia la tónica. Entonces si yo por ejemplo estoy aquí en Do, su súper tónica es Re. Re lo que quiere es esto. Bajar a Do. Pero no te lo está pidiendo muy fuerte, no es como que se sienta que quiere que toques la tónica después, pero sí tiende a caer para allá. Igual que la súper tónica, al mediante le gusta caer hacia Do. El cuarto grado de Do es Fa. Y Fa viene siendo el subdominante que está aquí. El subdominante pues también quiere caer en Do, pero lo hace de una forma curiosa. El subdominante, la sensación que da es de quererse ir a la tónica, pero desde abajo. O sea, subir a la tónica. Aunque también bajar a la tónica funciona. Pero suena mejor cuando sube a la tónica. Y otra cosa que pasa con el subdominante es que también tiende a querer bajar al mediante. Y entonces del mediante tú ahí puedes bajar para acá. Por eso también el subdominante tiende a buscar bajar hacia la tónica. Después sigue el dominante y el dominante sí tiene la necesidad de irse a la tónica. Sí se siente como que te está jalando hacia allá. Por los dos lados. Porque la dirección del dominante va para los dos. Y funciona de la misma manera. De aquí de Sol a Do. Y de Sol a Do. Y pues es el cliché musical que escuchamos muy seguido. Después del dominante es el sexto grado que su función es el submediante. Entonces el submediante en la escala de Do es La. Y lo que quiere es subir a Do. Pero no es como una tendencia muy fuerte. No busca mucho irse hacia ese Do. Y el séptimo grado sí tiene una tendencia muy fuerte para irse a la tónica. Que aquí nuestro séptimo grado es Si. y la tónica es Do. Si por ejemplo tocamos la escala. Ahí está la séptima. Nos está pidiendo. O sea, se siente incompleto y nos está pidiendo que vayamos a la tónica. Y así es como funcionan los grados de las escalas y sus funciones. Y como estaba diciendo hace rato pues no te tienes que poner tanto de que Ah, mira, esta nota tiende a tal lado o esta nota tiende a para acá. No es forzoso. Obviamente esto es lo que hace la música. A lo mejor tú puedes irte a la séptima nota que te va a estar pidiendo a tocar la tónica y la interrumpes tocando un mediante. Va a sonar muy raro. O sea, va a sonar incompleto. Pero ahí es donde rompiste una regla o rompiste la tendencia de la nota y ahí es donde estás haciendo algo único en la música. También es muy complicado tocar y estar pensando al mismo tiempo de pues esta es la supertónica y significa que la siguiente nota voy a tener que tocar la tónica y de la tónica después agarro la subtónica y me estoy brincando de un lado a otro. No funciona así. Más bien es para que sepas por qué suena así, cuál es la función, cuál es el orden de la nota y qué puedes hacer para romper reglas y puedes hacer combinaciones de notas interesantes. recuerda el nombre son tendencias no es forzoso. Entonces ahora lo que sigue es que te pongas a hacer música que te suscribas al canal que le des like al video y que pongas un comentario en la parte de abajo.